Hola mi amor, disculpa por llegar tarde. Que discúlpame ni que nada, que belleza, yo media hora aquí esperándote, sabías que tenía prisa, ¿por qué te demoraste? ¿qué estabas haciendo? Ay amor, lo que pasa es que mi marido no me quería prestar la moto, pero aquí la tienes, toma. Pues yo no sé cómo vas a hacer con él, pero la moto me la trae siempre puntual, permiso que voy tarde. Adiós. Ay mi amorcito, no se quiso despedir de mí, todo por la culpa de mi esposo, siempre me entrega la moto tarde. Hola amor, un poquito tarde, pero ya estoy aquí. Mi amor, tú siempre llegas tarde, siempre es el mismo problema contigo, siempre me haces esperarte, Yossi. Ay mi amor, discúlpame, yo sé que siempre es lo mismo, pero mira, valió la pena, mira esta moto en la que te vine a buscar. La verdad es que está bien bonita, pero no me vuelvas a hacer esperarte, Yossi, espero que ahora que la compraste de esa moto no vuelvas a llegar tarde. Y quítate que yo manejo mejor que tú. Siempre el mismo cuento contigo, Yossi. Ay no, Yossi sí se demora. Bueno, Yanji se está demorando, la voy a llamar, me preocupa. Ay, ahora mi esposo me está llamando. ¿Qué hago, qué hago? No me conté. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Bueno, voy a esperar, seguramente viene manejando. Ay, ahí viene, ahí viene. Hola, no pongas esa cara que no fue culpa mía, había mucho trancón. Aquí tienes la moto, mañana vuelvo por ella. Ni siquiera eres capaz de despedirte. Ay no, ahora voy a tener problemas con mi marido, seguramente no me va a prestar más la moto. Ay, Yossi se demoró mucho. Ay, ojalá mi esposo no se vaya a molestar conmigo. Ya es tarde. Ya es súper tarde. Hola, amor. Mi amor, ¿y tú por qué te demoraste tanto? Te estaba llamando y no me contestabas. Estaba muy preocupado y pensé que te había pasado algo. Ay, amor, es que me puse a hablar con mi mamá y se me pasó el tiempo. Y cuando venía, había un trancón. Bueno, mi amor, está bien. Lo importante es que no te pasó nada. Amor, ¿será que me puedes prestar la moto para ir donde mi mamá? Ay, Angie, tú sabes que a mí no me gusta que tú manejes moto. Mira que esas vías están bien peligrosas. Ay, amor, tú sabes que mi mamá vive cerca. Además, ya le dije que iba para allá. Por fi, sí. La verdad es que a mí no me gustaría, pero... Bueno, ¿qué tal si yo te llevo? Ay, amor, tranquilo que no me va a pasar nada. No te preocupes, yo voy sola. Dame las llaves, ven. Bueno, mi amor, está bien. Con mucho cuidado. Ay, gracias, mi vida. Te amo. Amor, préstame la moto de nuevo porque mi mamá me llamó y me necesita urgente. Mi amor, pero yo creo que hoy me va a tocar llevarte porque estoy pendiente por salir. Y si tú no has llegado, entonces, ¿cómo hago? Ay, amor, pero no me lleves. Yo voy sola. Además, no me voy a demorar nada. Sí. Bueno, mi amor, está bien, pero por favor, no te demores que tengo que salir. Toma. Ay, mi amor, gracias. Te amo. Mi amor, llegué puntual, pero no te vayas a demorar tanto porque mi esposo necesita la moto. Dale, mi vida, no te preocupes. Yo no me demoro y estás como bonita. Ay, gracias, mi amor. ¿Y puedo ir contigo? No, no, no puedo, no puedo. Yo no me demoro mucho. Nos vemos más tarde, no te preocupes. Chao. Ay, es súper tarde ya y Angie nada que llega. No la puedo esperar más. Tengo que irme. Ay, esa no es mi moto. Angie me va a escuchar. Angie, ¿dónde estás metida tú? Amor mío, aquí es donde mi mamá, como te dije. ¿Estás segura que estás donde tu mamá? Claro que sí, amor. La estoy ayudando en unas cosas, ¿por qué? Ah, no, 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 por nada. No te preocupes, cuando llegue a la casa hablamos. Bueno, está bien. Ella cree que se va a salir con la suya. ¿Cómo es posible que yo me esfuerce por obtener mis cosas y Angie coja y se las preste a otro hombre y para rematar va con otra mujer, pero me va a escuchar? Angie, ahora sí me vas a decir toda la verdad. ¿Dónde estabas? Amor, cálmate, ¿por qué estás así tan alterado? Yo te dije que estaba donde mi mamá. ¿Dónde tu mamá? Pues cuando yo iba por la carretera me di cuenta que mi moto la llevaba un hombre con una mujer. Explícame, ¿quiénes son esos? Amor, esa moto se la presté a un vecino de mi mamá que iba a hacer un mandado con su mujer. Angie, tú sabes que a mí no me gusta prestar mi moto, así que espero que esta sea la primera y última vez que la prestes. Bueno, amor, está bien. No va a volver a pasar. Voy a llamar a mi mamá que necesito decirle algo. ¿Qué va a hablar con la mamá? Si acaba de venir de allá. Eso está como raro. Que llevaba una mujer en la moto. Aló, Josie, explícame eso que tú tenías una mujer en la moto. O sea, me estás engañando. Angie, ¿qué significa esto? ¿Cómo así que me estás engañando? No, amor, ¿cómo se te ocurre? No es lo que tú piensas. Angie, ¿cómo así que no es lo que yo pienso? Tan bueno que yo he sido contigo. Hazme el favor y te largas de esta casa. Yo no quiero saber más nada de ti. Lárgate. No, amor, pero espérate. Yo te voy a explicar las cosas. Yo no quiero más explicaciones. Lárgate.